Durante el fin de semana, emprendimientos de diferentes índoles fueron expuestos en la primera Expo Grandes Ideas Pérez Celedón, que fue organizada por el Instituto Nacional de Seguros. Unas 100 personas mostraron y vendieron la variedad de productos. Asimismo, participaron en las charlas que se brindaron. Lo que buscamos con el INSEE es varias cosas. Uno, que el INSEE sea la institución que asegure a las pymes, donde podamos protegerlo. Pero queremos ir más allá. Queremos darles no solo el seguro, queremos darles capacitación y queremos darles una oportunidad para que vendan sus productos. ¿Qué es Expo Grandes Ideas? Es una feria pyme. Tenemos hoy aquí 100 pymes de la comunidad, todas son pymes del sector, para que ellas puedan vender. Entonces, lo que ocupamos es que ellas aprendan. Tenemos un ciclo de charlas durante todo el día. En el INSEE destacan a las pymes por el aporte al dinamismo, innovación y crecimiento a la economía del país. Asimismo, indican que los seguros del INSEE protegen la producción de las pymes. Le dan respaldo a las personas que trabajan en ella y a los clientes. Bueno, inicialmente lo que hicimos es invitar a las pymes, que son clientes del INSEE. Las invitamos por todos los medios posibles y también con las pymes que son de la zona, afiliadas a cámaras de la zona o que son de la comunidad. Entonces, hicimos llamados por redes sociales, llamados a nuestros clientes y llamados a los afiliados de cámaras e instituciones de la región. Muy orgullosas porque este evento no lo hacen en todo el país, sino que es la segunda feria que hacen a nivel del INSEE. Entonces, tienen todas las pymes y pequeñas empresas para participar, para exhibir sus productos, para hacer alianzas estratégicas y para comercializar sus productos. Además que también se les está dando capacitación y asesoría en lo que es los seguros. Los asistentes se mostraron más que agradecidos por ser tomados en cuenta. Bueno, es una nueva oportunidad, un nuevo modelo que tiene el INSEE. Entonces, yo creo que el lugar es un lugar muy apropiado porque ya la gente tiene como costumbre venir a la feria del productor general de leño y los emprendedores necesitamos mostrar lo que estamos haciendo, que la gente lo conozca. Me parece muy importante para todos nosotros los que somos pequeños empresarios. ¿En qué le viene a servir este tipo de actividad? Bueno, es un poquito de dinero más para la casa, ¿verdad? Y como no nos están cobrando, ¿verdad? Entonces, eso es mucho mejor porque a veces uno no puede estar pagando. ¿Qué hace usted? Yo hago lo que son cositas de pan, pan casero, artesanal. Todo lo que es en harina. Arrollados, empanadas, queques, cosas así, galletas, etc. En esta feria también se tuvo la participación de los bomberos en temas de prevención. Lo importante es dar un mensaje a la prevención, ¿verdad? A la ciudadanía. Apoyar al INSEE en este proyecto que tienen, a las empresas. Y que la gente conozca un poquito más de nuestro trabajo, ¿verdad? Qué hacemos y en qué los podemos ayudar. Bueno, y vienen con una exhibición bastante particular. ¿De qué se trata? Sí, se trata de una casa de humo, es una simulación para que los niños ingresen y conozcan qué hacer en caso de que haya mucho humo en las casas, ¿verdad? Cómo tienen que avanzar, cómo tienen que moverse. De esta manera se realizó la Expo Grandes Ideas, donde muchas ideas fueron mostradas a la población.